La fiesta se puso en cuenta, que a la voz de Tomás sigue llegando la tele Todo el mundo quiere estar tomando la gana arriba Como esta macarena, que es que su pato es para darle a elegir la esposa buena Eva María se fue, que a nuestro de la playa Me conozco su juego, que es lo que dijo Julián Que la voz iba a ver el baile, mira que voy a quitar Que el baile María Cristina, si me quiere gobernar Que pare que te he campeonato, que no voy a parar Yo quiero bailar con todo así, no hay cuanto a acabar Que el baile que se ve la fe, yo no voy a parar Yo quiero bailar con todo así, no hay cuanto a acabar ¡Eso es! ¡ pada una tita! ¡bien! 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 Gracias.